Yo quiero reflexionar sobre el caso de la legisladora Rosa Amalia Pilarte Y quiero reflexionar sobre el caso de Rosa Amalia Pilarte por lo siguiente Hoy, después que se conoció todo, la segunda sala penal de la Corte Suprema de Justicia La condena a 5 años, 200 salarios mínimos y la incautación de 14 inmuebles de su propiedad Creo que todos en La Vega Yo particularmente pienso, como no tengo nada personal contra nadie Nada personal, no hay una persona en el mundo que yo le tenga odio ni resentimiento No existe, para mí eso no suma nada No quiero que nadie pierda, no quiero que nadie sea accidente No quiero que nadie quiebre, no quiero que nadie caiga a presa Porque a mí, en términos personales, eso no me suma Entonces, quiero decir esto desde el punto de vista del observador Desde lejos Lo que voy a decir ahora Si yo fuera, se lo pregunté al jurista Cándido Simón, no se lo pregunté al abogado de ella Porque es su abogado y si yo le digo a él, mira, ustedes no deberían apelar Yo le estoy diciendo a ella, mira, no le siga pagando a tu abogado El abogado no es la persona que me va a decir a mí Si yo fuera a ella, no apelo porque ya entonces el trabajo de él termina Ahora, si yo fuera el esposo de ella o el hijo de ella o hermano de ella o amigo de ella o compañero de ella Yo le dijera a Amalia Pilarte, no apeles la decisión Porque para mí, tomando en cuenta el grueso del expediente Para mí, esa sentencia es benigna Nadie que no haya caído preso o presa puede hablar de lo que es estar preso Yo nunca he estado en una cárcel Yo he ido a la cárcel, fui una vez a ver a Pablo Ross Cuando dejé de ser diputado, cuando dejé de ser diputado Para evitar los conflictos de interés, cuando yo salí del Congreso Yo fui a visitar a mi compañero de trabajo y amigo Pablo Ross Fui una vez a ver a Najayo Y entré al área donde está Pablo Que era entre la que, donde estaba Ramoncito Valle Figueroa Y donde está Najayo, creo que Najayo Niño, como los presos que son, no sé si son los de Los precios regulares, pero sé que había muchos jóvenes ahí En esa área Y Pablo me recibió en el área de visita Donde muchos reclusos estaban recibiendo sus familiares De hecho ahí saludé a muchas de las personas que estaban en el expediente de César el Abusador Y hablé con Pablo ahí, me recibió Fui con mi amigo Waldis Taveras a visitar Y entonces yo no le deseo a nadie De hecho yo no creo en la reclusión Solamente la entiendo y la promuevo para casos de violencia Porque una persona que sea violenta no puede estar en libertad Que haya agredido a la sociedad o a alguno de sus miembros Debe estar limitada en su libertad porque puede hacer daño Pero después tiene que haber forma inteligente para que todo el mundo pague su culpa Y yo considero que las drogas deben ser legales O sea que si fuera por mí, esa mujer no tuviera presa Se va a cobrarle por evasión de impuestos Y ya, porque para mí las drogas tienen que ser legales Para mí, como lo es Romo Para mí el Romo y la comida chatarra hacen daño igual que el ladrón Punto Dicho esto entonces Si yo fuera a María Pilarte Yo no apelo esa sentencia Decía Don Álvaro Alvelo El maestro Tanto arregló el diablo al sobrino Hasta que le sacó un ojo Y decía Don Álvaro Mientras tú más lo mueves Más lleves Yo sé que estar preso Debe ser una situación sumamente difícil Pero Esa mujer tiene todo el power del mundo Todo lo cuarto del mundo Todas las relaciones del mundo Es verdad que el PRM Le rechazó su repostulación Porque ella quería seguir siendo diputada En medio de la acusación Y de las audiencias Pero el PRM Se la rechazó Pero Ella tiene sus vínculos Entonces Ella no va a hacer una prisión normal Y ordinaria Va a hacer una Una prisión Con la Garantía mínima de comodidad Y de seguridad Porque no es una presa común No sería una reclusa común Eso es lo primero Segundo Cinco años Con el ordenamiento procesal dominicano Se reducen A dos y medio Nadie se va a oponer Porque ella no le hizo un daño particular a nadie Allá la están procesando Y condenando por lavado Que es un delito financiero Lo que significa Que nadie se va a oponer A que ella salga en libertad En dos años Son dos años Tercero Ya el El baldón moral Y allá lo tiene Lo tiene Desde el 2020 Porque a ella le pusieron El primer allanamiento En junio del 2020 En cuatro años Bregando con eso Ya ella Cogió Su Su carga moral No sé Cómo la procesó No sé Cómo eso La impactó Emocional Psicológicamente Porque eso es dramático Para ella Como madre Como legisladora Como dirigente política Fue la más votada En la vega En el 2020 Ya si ella procesó eso Y aprendió a vivir con eso Pues ya El daño está ahí Otra cosa No la están Censurando Políticamente Porque en países Como Colombia O como Estados Unidos O como Brasil Por ejemplo Por poner tres casos Te condenan Y en la condena Como en Argentina A Cristina Kirchner No puede participar De actividades públicas Ni electorales Ni de gobierno Dentro de la sentencia Te ponen 15 años De De penalidad Pública Para que tú no puedas Participar En política Ni en gobierno Ella no la están No la están poniendo Entonces Si el expediente Empezó En 7 mil millones Después 4 Después 2 mil 500 millones Y tú recibes Una condena De 5 años Que puedes apelarla Eso sí puede hacer Con el juez De la ejecución De la pena Intentar que te varíen La prisión O que te la disminuyan Pero en la ejecución De la pena No la sentencia Porque es que te dieron 5 años No te dieron 15 No te dieron 10 Son 5 Entonces Si yo fuera ella No Apelo eso Lo dejo así Y si yo fuera Su familia O si yo fuera Amigo de ella Le digo Mira Considera eso Porque tú vas a Seguir exponiéndote Ante la opinión Pública Ya está Condenada Y esa sentencia No la va a revertir Nadie Después de la Suprema ¿Qué queda? Un recurso De apelación Que lo va a conocer La misma Suprema Y después ¿Qué te queda? Una revisión Constitucional Una revisión Constitucional Sin 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 Renvío A menos Que Los Fundamentos Del derecho Se hayan Violado Cosa Que yo dudo Porque estamos Hablando De una Diputada Que tiene Dinero Para pagar Los mejores Asesores Y de una Mujer Imputada Por lavado O sea Lo más Probable Que ella Se blindó Y por Es De los mejores Asesores Y por eso Esa sentencia De 5 años Entonces ¿De qué estamos Hablando? Yo no lo veo Mal al final Y ojo Que si Se puede Cerrar El caso Con ella Ella estaría Pagando Por toda su Familia ¿Por qué? Porque también Hay dos hijos Imputados Y su esposo Y si van a Cerrar el caso Con esa sentencia Ya Yo creo Que si ellos Reflexionan No deben Sentirse No deben Sentirse Molestos Con el sistema Odicial Tienen que Sentir la presión El kit De que A su A su Madre y esposa La condenaron Pero no pueden Sentirse Totalmente mal Si con eso Se cierra Todo Lo de investigación Y lo de la familia Y todo Yo considero Si estamos Hablando de Dos mil y pico Millones Y lo que están Decomisando Incautando Son 14 propiedades Y una multa De 200 salarios Mínimos ¿De qué estamos Hablando? Cuando el Ministerio Público Pedía que le Quitaran todo Para mí Ojalá que lo vean Desde ese punto de vista Lo digo con la mejor De las intenciones Y equidistante Del tema Porque yo nunca He saludado A esta señora Ni a su familia No los conozco Personalmente Si reitero Para decirle Al PRM Como partido Oficial Con mayoría Mecánica Automática Y cualificada En el Congreso Que tienen Una excelente Oportunidad De Disculparse Frente a la sociedad Con estos casos Porque no solamente Es el caso De De La señora Amalia Pilarte También estamos Hablando De Miguel Gutiérrez En Miami Y de otros casos Vinculados Que todavía No tienen Una Situación Definitoria Pero estos dos Están sentenciados Estos dos Ya están Definitivamente Sentenciados Por el mismo Tema Del narcotráfico Y del lavado Entonces El PRM Tiene que Sin decirlo Si quieres Cerrarle la brecha Al dinero Al financiamiento Regulando el financiamiento Privado En las elecciones Es una forma De disculparse Frente a La sociedad Ojalá Que La familia De Rosa Amalia Pilarte Vean este video Y se lleven De mi consejo Porque es un consejo Sano Es un consejo Limpio Que creo Que a ellos Les puede Ayudar